Para bailar la bamba Yo no soy pan y nieve, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Una poca desgracia, una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para bailar la bamba Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Má, má, má Má, má, má Má, má, má I can feel the pain inside me fading While I'm fading into Má, má, má Má, má Má, má